El 9 de octubre de 1931, durante el segundo gobierno de Cleto González Víquez, se crea el Cantón de Pérez de León con cuatro distritos administrativos. Ureña, siendo la cabecera, el general Daniel Flores y Rivas. Fueron empleados los apellidos de los pioneros de Santa María Dota en reconocimiento a estos. Y en este 2016 se cumplirán 85 años ya de fundación. Por esa razón, en la municipalidad ya se trabaja en todo un programa para celebrarlo a lo grande. Las actividades se desarrollarán del 4 al 16 de octubre. Como parte del proceso se cuenta con un logo y un lema, juntos hacia el desarrollo que resalta la celebración. A lo interno de la municipalidad siempre definimos un logo, un lema, para que también a lo interno nuestro, los diferentes servidores de los diferentes funcionarios nos identifiquemos con eso. Hemos incorporado además un lema que es juntos hacia el progreso, como parte de ese embellecimiento del logo nuestro que indica ese 85 aniversario. Y que pues ya lo estamos difundiendo formalmente. Así lo vamos a hacer en la página web, que también hemos apurado un poco el remozar la página web nuestra y que en su momento también vamos a hacer un lanzamiento oficial, formal con todo un nuevo aspecto de esa página. La intención es que haya charlas, foros, exposiciones, historia y hasta la Feria del Pan, una actividad que se hará por primera vez en el Cantón. Diferentes actividades en diferentes espacios públicos, en el complejo cultural, en el parque, en la plazoleta, con grupos locales, teatro y además algo que es muy importante que vamos a incorporar y que ya hay toda una organización seria formal que va a ser la primera feria del pan que se va a llevar a cabo acá en el Cantón de Pérez Celedón y que será parte de las actividades que también vamos a complementar y combinar con ese aniversario, con ese 85 aniversario. En el municipio pretenden que todo se lleve a cabo y se resalte el ser generaleño. Ya en su momento también pues daremos detalles de cada una de esas actividades, estamos con los ajustes de organización de la comisión que está responsabilizándose de esa tarea y también pues los contenidos presupuestarios que eso también conlleva, pero queremos que sea una fiesta muy nuestra, muy nuestra con lo nuestro, con los señores de las asociaciones de escritores, mucha historia nuestra, mucha charla, mucho taller, o sea conocer realmente y retomar mucho de lo que se ha perdido que es conocer mucho del Cantón de Pérez Celedón. Los detalles de todas las actividades esperan darlas a conocer posteriormente. Actualmente el Cantón está conformado por 12 distritos, San Ciro del General, el General Daniel Flores, Rivas, San Pedro, Platanares, Pejiballe, Cajón, Barú, Río Nuevo Páramo y recientemente se fundó la Amistad.